Ya estamos en la cola de los que cumplieron. Ellos van a ingresar. Los que están cumpliendo la edad van a ingresar. Si tienen dos mayores de 40 y un menor, van a ingresar y se les va a fijar ideológico. Por ejemplo, si hay 40 duchos... Los menores de 40, perdón, los menores de 40 años, denos la oportunidad. Mire, no tarda en que esto se libere, no tarda. Entonces esperemos. Pero ya estamos acá. Es que no es eso. Mire, nosotros solo acatamos indicaciones. O sea, solo acatamos indicaciones, instrucciones. Entonces nosotros venimos acá para... Parece que es nuestro derecho y nos lo quitan. Es que nadie está pagando todas las indicaciones. El Chiapas es el estado más burocrático en el país. Ellos no pueden decidir así porque sí. Si de ellos dependiera... Para los jóvenes son vulnerables. Pero mire, mire, para que están acá. ¿Puedo sugerir? Miren, a ver, espérame, déjame sugerir. Espérame, déjame sugerir. Por ejemplo, doctor, si entran 40 adultos de 40, podrían vacunarse 20 jóvenes, sean o no sus conocidos, porque estamos en cola. Claro, siempre y cuando... Ordenadamente. Claro, siempre y cuando sea ordenado y siempre y cuando con quien vaya, así lo requiera. Pues, o sea, tampoco yo no puedo... ¿Qué les pregunta? Pero es que si no conseguimos a los dos, ¿no pasa? Mire, esa es la instrucción. Yo creo que me entiendan esa parte. Nosotros, si nos organizamos y cumplimos con lo que es la instrucción y la indicación, podemos vacunarnos y esto va a ser más fluido. No vamos a tener toda esta fila. Entonces, si están ustedes organizados, podemos fluir, podemos fluir y va a pasar rápido. Mire, lo más que va a tardar es el acceso. Lo demás es fluido. Ustedes pasan, sufretamos de 10, entramos y se aplica el biológico. Pero los que no tienen esa fila, no tenemos su cuerpo, porque no tienen los adultos. El problema es que les preguntan, que les preguntan ustedes cuando pasan los de cuarenta, les preguntan que si quieren ayudar a alguien. No les debían de preguntar, porque ellos es transparente para ellos. Para ellos no es problema. A ver, otra vez, les estoy explicando. A ver, no sé si no me explico, no me entiendes. Si hay dos mayores de cuarenta y viene un joven, ¿quién es un joven? Señor, hace ratito ya había yo, ya había yo, y la señora no quiso. Entonces, no podemos obligarlos a que, pero, señor, ayúdenme. Porque no se trata de que hicieran. O sea, no les debían de preguntar, si quieren ayudar a alguien. No les cuarenta. Todavía no te, ajá, no, todavía no. No, todavía no tenemos dos, ahorita son las primeras dos. Si es los dos de cuarenta no vienen ya con los pañales. No hay, no hay, no hay segura. No hay segura. No hay, no hay segundas dosis ahorita. Ahorita se van a quitar primeras dosis a mayores de cuarenta años. Doctor. ¿Pero así nos organizamos? Sí, claro. Yo no sé si lo que quiero decir. Seguir para recalcar tantito. Hoy en la mañanera, y lo estoy viendo en lo que dijeron y lo publicaron, dijeron que Chiapas le están dando más auge porque estamos menor que otros estados. Nosotros ya estamos esperando comunicaciones, nosotros no podemos tomar. Sí, pero ya está. Reafirmaron que las personas de dieciocho años ya son de que la gente que ya cumple con los requisitos. No, estamos interesados. Pero si es que no quiere la gente a huerta, ¿cómo no van a venir a poner condiciones? No, va a llover, oiga. O sea, es resolver a los que ya estamos a la hora. Oiga, disculpe, va a llover. Va a llover y nos vamos a mojar. Tengo treinta y cuatro. Y los chavos para qué? Por eso yo no doy las indicaciones ni doy las instrucciones. ¿Y dónde está la ley? Los que nos van a organizar. Oiga, ponga orden. Oiga, joven, señor. que nos den la oportunidad que hacen falta, que sean menores de 40 años que no tenemos la oportunidad no falta mucho en que esto se libere y podamos vacunarnos todos los que nos hacen pero si no salen todos a vacunarse a los de 40 se chingan los de los chavos mejor ponganle orden de una vez que con la ley, con la autoridad con la autoridad ya de una vez que se vaya acorpando los que quieren y los que no también o abrimos o abrimos